Esto es el punto cadena Vamos a ir uno por uno Para empezar a tejer vas a hacer este nudo Y ajustas, no tiene que estar ni tan apretado ni tan flojo Vas a poner tu mano así y vas a pasar el hilo largo por arriba del índice Esto te permite tener este dedo de apoyo Te permite tener estos dos dedos libres para hacer de pinza y poder tomar esto Porque si no esto se te va a mover Y estos dedos van a agarrar la hebra larga Que en realidad no la apretan sino es como para que tenga un lugar de donde correr Entonces vas a poner el dedo así La hebra por arriba del dedo índice Vas a agarrar esto, así no se te gira Y vamos a empezar La aguja tiene un gancho Y el gancho justamente hace de gancho Tiene que mirar hacia nosotros Y lo que vamos a hacer es Tomar la hebra Y sacarla por adentro de este No es necesario hacer así porque ya el gancho va a enganchar Ok, valga la redundancia Van a hacer esto Y van a traer ¿Por qué no así? Porque se te escapa El hilo se va para adelante y se te escapa Mira No hay manera Es mejor hacer así Cuando lo envolves de adelante hacia atrás De adelante hacia atrás El hilo no tiene escapatoria Otra cosa a tener en cuenta Es que Este punto Que tenemos acá en la aguja Es como una gotita ¿Bien? Si nosotros Queremos sacar la hebra así Puede que nos cueste Pero si giramos un poquito Esta cabecita para abajo Del gancho Sale justo Y así continuamos Este es el punto cadena Es la base del tejido ¿Si? Es la base de un tejido plano Después vamos a ver Cuáles son las bases para comenzar un tejido ¿Bien? Este es el punto cadena En símbolos Es un circulito El siguiente punto Es el medio punto Que puede aparecer como con un más O un por ¿Bien? Este es el Vamos a ponerle acá Medio punto También lo pueden ver como Punto bajo En las abreviaciones Es MP O P B De punto bajo ¿Si? Vamos a tomar como base Esta que ya tenemos hecha Y vamos a hacer El medio punto O punto bajo Que puede aparecer como con un más O un por Así es la abreviación Entonces Tengo como base esta cadena Y lo que voy a hacer es Pincho Traigo Y con otra lazada Saco por los dos Voy a ir cadena por cadena Pincho Saco Y con otra lazada Saco por los dos Pincho Traigo Y con otro Saco por los dos Tienes que hacer Tiene como una forma de B Y si no está el otro Que lo único que cambia Es que en vez de agarrar Así la hebra La agarro Así Pincho Así Pincho Así Pincho Si Pincho Si Si Pincho Si 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 este queda como una cruz y este como una B este suele quedar más apretadito y este no tanto este es el medio punto ahora vamos con el punto siguiente que es la media vareta en símbolos aparece como una T media vareta medio punto alto media vareta medio punto alto supongamos que llegamos al final como la media vareta es más alta voy a necesitar darle de subida dos cadenitas entonces uno dos y ahí voy a girar el tejido entonces lazada pincho traigo me quedan tres y con uno salgo por los tres lazada pincho agarro el punto completo cuando pincho traigo la lazada de atrás y con uno saco los tres y así sucesivamente y así sucesivamente y así sucesivamente y así sucesivamente bien si ¿sí? sí Gracias. y ese es el medio punto vareta vamos por el que sigue que es como una T pero tiene un palito esta es la vareta punto alto y en la abreviación esta como vareta o punto alto o punto vareta como es más alto en este voy a subir con una cadena con dos cadenas con tres cadenas entonces vamos 1 2 3 voy a girar lazada pincho me traigo me quedan tres como en la anterior pero saco de dos en dos primero saco estas dos primero saco estas dos y ahora saco estas dos lazada pincho salgo saco dos y saco dos y saco dos y saco dos lazada pincho saco saco dos saco dos lazada pincho saco pincho las 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 Gracias. Medio punto alto. Después está el punto deslizado o punto raso o punto enano. ¿No? Punto raso, punto deslizado simplemente es entro, salgo, entro, tomo la asada pero salgo por los dos, entro, salgo y este también lo saco por acá. Gracias. 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 Después está también la vareta doble, doble, vareta. 1, 2, 3. Acá pueden subir con 3 o 4. Yo voy a subir con 3. Subo con 3, giro el tejido, 1, 2. 1, 2. Pincho, salgo, me quedan 4. Salgo 2, salgo por 2 y salgo por 2. 1, 2, 1, 2. Pincho, saco y me quedan 4. Saco 2, con una lazada, saco 2, me quedan 3. Saco 2, saco 2 y saco 2. Es mucho más alta que esta. metada una oído. No no. 停. y ahora viene otra que es tiqui 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 tiqui